Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Esteban Jardín, monje y fundador. Nació en Inglaterra aproximadamente en el año 1050, etimilógicamente su nombre de Esteban significa aquel que es laureado y victorioso. Estudió en Sherwood y más tarde en París y Roma. Era un joven aventurero que le gustaba mucho viajar. Nunca se imaginó ser monje, hasta que llegó el día en el que hizo una peregrinación a Roma, y pasó por el bosque de Borgonia. Cerca de ahí, había una aldea habitada por monjes. Ellos vivían en total pobreza, y pasaban el día orando y sembrando la tierra. Cautivado y sorprendido por esta comida, Esteban decidió quedarse a vivir con ellos, y fue en ese preciso momento, donde sintió el llamado en el cine. En este lugar, se consagró a la oración, penitencia y la pobreza, con el mismo deseo y fervor de San Roberto, el fundador, y de San Alberico, el primo. Más adelante, estos tres monjes, junto con otros más, emprendieron una nueva misión, y llegaron a Sidiados. Allí se inauguró una nueva abadía. El primer abad fue San Roberto, pero después fue trasladado nuevamente a Molesnes. Sucedió al médico, y pronto murió. Finalmente quedó como director estero. Le tocaron tiempos muy difíciles de extrema escasez material y vocacional. Él se entregó a Dios, y le suplicó inmensamente para que no se cerrase el monasterio. Fue así, como llegó un joven nombre Urboñón, de nombre Bernardo, que convidó a muchos amigos y parientes suyos, a vivir la vida monástica. A partir de este momento, la orden cisterciense, tuvo un empujante desarrollo. Se multiplicaron las fundaciones, Tecni, Moni, Claraval, entre otras. Siendo ya muy viejo y ciego, Esteban muere en 1134. Enseñanzas para la vida. En las crisis de la vida, se nos prueba la fe. No tengamos la esperanza y la confianza en Dios. No tengamos miedo, estamos con el Señor. Oración ante la crisis coronavirus. Oh Dios de infinita querida. Por medio de tus santos hijos nos has dicho. Pidan, y se os dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se os abrirá. Confiado en tu palabra, vengo en medio de la crisis mundial, para clamarte por todos los hogares que sufren. Sé que en un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Te pido con toda humildad, que actúes con todo tu poder y aplaques la epidemia que nos causa la desolación. Perdona nuestras arrogancias. Señor, no somos dioses ni señores de esta tierra. Dependemos únicamente de ti. Señor, creo firmemente que nada es imposible para ti. Danos la sanación, la paz y la liberación ante esta epidemia que azota muchas vidas. Oh, amado Jesús, eres nuestro salvador. En ti reposa la misericordia y el amor verdadero. Ayúdanos. Talécenos y acompáñanos. ¿A dónde podrá ir el mundo si no es en ti? Bendícenos hoy y siempre. Amén.